... Mucha atención, un empresario fue interceptado por presuntos delincuentes que lo amenazaron con arma en mano para robarle en el kilómetro 7 y medio de la vía Daule. El asalto se frustró porque el conductor del camión en el que se movilizaba el empresario embistió a los supuestos antisociales que iban a bordo de una moto. A pesar del impacto, los ampones huyeron. El hecho se registró en el kilómetro 7 y medio de la vía Daule, cuando el propietario de una empresa se bajó de este vehículo y dos sujetos fuertemente armados que iban a bordo de una moto lo amedrentaron. Yo me he bajado del camión para entrar a mi empresa y en ese momento me sometieron. Era una moto negra y los dos estaban con casco. Y me decían que me saque la plata que tengo en los bolsillos. Yo les decía que no tengo ninguna plata. No, tú tienes una plata en el bolsillo, saca de la plata. No tengo ninguna plata. Cree que quienes lo venían siguiendo eran los denominados sacapintas. Yo venía de un banco cambiando un cheque contra cheque. Y yo creo que me confundieron con otro cliente del banco que posteriormente me enteré que había sacado una fuerte cantidad de dinero para una empresa cerca a mí o un vecino de aquí. Eso se confundieron. Pues son sacapintas profesionales. El conductor del camión por defender a su jefe embistió a los antisociales. Cuando mi chofer les embiste con la moto yo logro escapar. Y mi chofer les da de nuevo. Porque él estaba asustado de que me haya tropezado a mí. Pero yo gracias a la pericia de él logré escaparme. Y luego posteriormente les persigue y le dan un balazo en el parabrisis. De esa forma huyeron. Estaban armados. Por eso hasta lanzaron balas. Hubo como tres tiros. Uno al parabrisis, uno al momento que yo salía, que yo pensé que me habían dado un balazo en la pierna. Y otro al aire. ¿Le lograron robar algo? Nada, absolutamente nada. Según los moradores, en el sector se han registrado varios robos. Personas que pasan por aquel sector, les asaltan, que les roban. Se les llevan las carteras, se les llevaron el celular. El otro día por aquí asaltaron a un joven. Le golpearon y le asaltaron. La policía investiga el caso. Se está haciendo las operaciones básicas de inteligencia para determinar quién fue que le debía la información. Supuestamente aducían que el señor estaba retirando dinero. Pero al momento de percatarse que no poseía ningún tipo de dinero, si no solo tenía el cheque en cuál iba a ser cambiado. Las unidades ya están sobre la pista de los dos individuos que se les ve en los videos que están en esa motocicleta. Y se está dando con la localización en este momento ya con los individuos. Y que intensificarán los controles en la zona. Se ha determinado que es un punto neurálgico. Todas las mañanas se verifica y se hace un análisis para que se envía lo que es el patrullaje constantemente a los lugares en donde se están realizando los hechos. Hace además recomendaciones a la ciudadanía para que se acojan al servicio que ofrece gratuitamente la policía de traslado de valores. Informó Roselena Váscones.